La libertad, oí del ruido de rotas cadenas, ver en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron la provincia unida del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sea eterno la ley que supimos conseguir, que supimos conseguir. Con los bravos de gloria vivamos. Amén. 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 Amén.